Mundo Animal presenta Impresionante, ángeles de mar, ¿ya los conocías? Los ángeles de mar eran antes conocidos como una clase de peteropodos. Estos curiosos animales, que por su aspecto reciben el nombre de ángeles marinos, pertenecen a la orden Ginosomata, que engloba seis familias de babosas. Estos gasteropodos habitan en el piélago de mares y océanos. Los ángeles de mar también a veces se conocen como cliones. Esto es potencialmente engañoso, porque la familia Clionidae es solo una de las familias dentro de esta clase. Si sabemos que en el mar hay cosas fascinantes, este animal te aseguro que rompe con los esquemas. El ángel marino son pequeñas criaturas que se encuentran en las farsas más oscuras del mar. Su nombre científico es Clionidos, pertenecientes a una familia llamada Moluscos Gasteropodos. Esto quiere decir que son animales gelatinosos, que los hace tener un aspecto baboso y transparente. En su etapa embrionaria, cuenta con una cocha. Son sumamente diminutos los mayores especímenes encontrados en su edad adulta. Mide 5 centímetros. Tienen dos tentáculos en forma de alas, que junto con un anzuelo que tienen en la cola, se desplazan de una manera rítmica, imitando el vuelo de una ave. Las alas se encuentran en la parte de en medio. La parte superior se forma como una flor gelatinosa y transparente. En la parte anterior se encuentra un saco visceral, anaranjado, que es ahí donde se da la fertilización mutua entre estos raros animales, mientras la parte posterior es gelatinosa y completamente transparente. El acoplamiento se produce ventralmente para la fertilización mutua. La primavera siguiente aparecerán flotando en la superficie masas gelatinosas de huevas. Dejan sus huevos en una baba gelatinosa. ¿Tú ya los conocías? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que sigamos conociendo más de este fabuloso mundo animal.